El defensor del pueblo, Tarek William Saab, exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo a lograr un acuerdo para aprobar la ley de bono de alimentación y medicinas para pensionados y jubilados. La Defensoría del Pueblo exhorta a las partes a que fijen finalmente, lleguen a un acuerdo, un acuerdo consensuado en torno a este tema, siempre pensando en la realidad no solo fiscal del país, sino también en poder darle mayores beneficios a nuestros ancianos, a nuestros trabajadores. Tarek William Saab hizo un llamado a los bancos a que cancelen las pensiones con billetes de alta denominación. No se estén cancelando con billetes de 5 mil bolívares, de 10 mil bolívares, sino de 20 mil en adelante. En algunos casos hemos tenido aún la denuncia de que no se ha cumplido esa providencia, con billetes superiores a los 20 mil bolívares. Calificó de positiva la reunión con la Sudeban, en la cual se acordó el aumento en los retiros en los telecajeros a 10 mil bolívares.